Tú cuenta los boletos, yo me encargo de la comida. ¡Diez minutos para irnos! ¡Oh! Ven, yo lo hago. De acuerdo. Bien, ahora solo vas a poner tu pierna izquierda... Sí, derecho y eso es. Gracias. ¿Qué se supone que debo ver? Hay una sombra sobre la luna. Mira, está creciendo lentamente. Una sombra creciendo lentamente. Sí, poco a poco, lentamente. Mira, con cuidado. Espera, la veo. Sí. Es aterradora. ¿Lo es? I never had to walk like this before. I never had to hide away. I don't really wanna talk like this. Honey, I don't know. Just why I love you so. Maybe it's just the way. That God made me this day. Honey, I...